Hola, a continuación te describiré el compresor modelo 975 de Goni, el cual es un motocompresor lubricado diseñado para trabajos profesionales de 3.5 caballos de fuerza, con tanque de 28 litros. Está diseñado para manejar sopleteadoras, aerógrafos, clavadoras, engrapadoras, pistolas de baja, pistolas de retoque, pistolas LVLP, entre otras. Cuenta con dos salidas, una directa y otra indirecta para diferentes tipos de trabajo, con regulador de salida de aire para diferentes tipos de herramienta, de cómoda transportación y almacenamiento, ya que por su tamaño no resulta estorboso, capaz de realizar trabajos de 25 minutos continuos por 15 minutos de descanso como continuación. Para alargar la vida útil de su compresor, habrá que darle mantenimiento. Este radica en tenerlo perfectamente lubricado con el aceite SAE 40 libre de parafina, además que después de cada uso, habrá que estarlo drenando por la válvula de drenado que viene en la parte inferior del mismo. Recuerde que aquí en Goni encontrarán todas y cada una de las refacciones que van desde la salida de aire hasta el cártel completo. Este equipo cuenta con un año de garantía por defecto de fabricación, aquí en Goni.